En un duelo de invictos, el ucraniano Artem Dalaqian derrotó por decisión unánime al costarricense David Jiménez y retuvo por sexta vez el cinturón de campeón de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Los jueces del combate votaron 116-112 y dos idénticos de 115-113 a favor del campeón defensor, en un pleito donde el europeo se mostró ligeramente superior al retador. Jiménez, que llevó al combate como retador obligatorio de la AMB, vendió cara a la derrota, pero a pesar de que conectó más golpes de poder y tuvo mejor porcentaje de efectividad de forma global, no le alcanzó para arrebatarle la faja a Dalaqian. El pugil ucraniano de 35 años extendió su récord invicto a 22 victorias, 15 de ellas por la vía del knockout. Por otro lado, Medallita Jiménez, de 30 años, dejó su balance profesional en 12 éxitos, 9 por knockout y un revés. El estilo de Dalaqian, de golpeo y agarre inmediato, surtió el efecto deseado pese a que Jiménez nunca perdió la compostura y logró acortar distancias en la segunda parte del combate. El referee Michael Alexander nunca señaló a Dalaqian por sus reincidentes amarres, y esto abrió puerta para que el campeón se mantuviera cómodo con su estrategia durante los 12 asaltos. Gracias por ver el video.